260 consejos comunitarios que conforman el Congreso Negro Colombiano exigirán que el gobierno acate los seis artículos plasmados el 19 de agosto en el Congreso Negro Nacional llevado a cabo en Bogotá. El gobierno recibió nuestra ley de mandato, están revisando, están haciendo sus estudios y esperamos que en el término de 15 días nos puedan dar una respuesta sobre ella. Eso es lo que nosotros esperamos, esperamos que la respuesta lógicamente tiene que ser positiva porque lo que estamos solicitando es en el marco de la ley. No estamos solicitando nada por fuera de la ley. Como comunidades étnicas cuenten con un sistema de derecho propio, por lo que se espera que el veredicto de parte del gobierno sea a favor de las comunidades negras. Y tenemos una competencia y tenemos una autoridad. Nosotros somos la máxima autoridad en nuestro territorio y desde el presidente para abajo tienen que cumplirla. Eso no es para ver si de pronto quieren, eso no es un derecho de petición, eso no es una solicitud respetuosa, esa es una orden que estamos dando como autoridad del territorio. El Congreso Negro Colombiano se prepara para llevar a cabo la movilización masiva de diferentes regiones de Colombia en busca de alzar su voz y ejercer presión al gobierno nacional ante sus diferentes exigencias. No, la movilización la vamos a hacer con o sin respuesta. De aquí para adelante el pueblo negro tiene que aprender que los derechos se conquistan en la lucha, en la movilización. Los territorios colectivos negros seguirán luchando por tener el reconocimiento como pueblos autónomos.